Bueno, en el video de hoy vamos a ver como darle la vuelta a Cofepris Lo primero que tienes que saber es que Cofepris su trabajo es revisar que todo esté en orden Que el cliente esté seguro en todo sentido Su trabajo es revisar que tú hagas tu trabajo Y te van a atorar y no tengas duda que te van a cobrar por cualquier error Lo primero que te van a pedir es tu dictamen sanitario y tu prueba de potabilidad de agua Se impuso una nueva norma este año donde todos los negocios tenemos que verificar que nuestra agua esté potable con un examen biológico En casos como este en la selva donde utilizamos todavía un pozo el cual suministra todo el restaurante Se tiene que clorar y se tiene que llevar un control de la cloración del agua Claro que esto solo se hace en lugares donde todavía no llega el agua Aunque cuando se empieza a regular tenemos que empezarnos a acercar a las instalaciones para ver cómo nos van a conectar Esto es de lo más importante porque las multas pueden llegar hasta 60, 100, 150 mil pesos Ahora vamos rápido con etiquetas, caducados y limpieza Aquí es donde te van a atorar bro En la limpieza, el acomodo, caducados y etiquetas Ahí es donde te van a atorar bro Tienes que checar que tu equipo está haciendo bien su trabajo Puesto que las multas pueden ser de 10 mil, 15 mil, 20 mil Aunque son menores siguen siendo multas Y bueno bro, si te llega a pasar eso te van a hacer una suspensión Y eso va a significar que te van a cerrar la unidad Y eso hermano significa que te tienen que despedir